Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un poco la previa del Gran Premio de México y es que vamos a tratar un poco la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen y sobre todo después de lo que sucedió en el último episodio en el Gran Premio de Estados Unidos donde Max Verstappen logró una victoria moral encima de Hamilton en un territorio que Mercedes tenía que a priori dominar. Por eso hoy, en el vídeo de hoy, vamos a tratar esa lucha y esa victoria como puede tener una importancia fundamental en las cinco carreras restantes para decidir el campeón mundial de Fórmula 1 de 2021. Pues como veníamos comentando anteriormente, hoy hablaremos sobre esa lucha, esa famosa lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que está teniendo a todos los aficionados de la Fórmula 1 enganchados a sus televisores cada fin de semana de Gran Premio. Y es que después del último capítulo, el Gran Premio de Estados Unidos, realmente la sensación es de que Max Verstappen se ha llevado un punto a favor en estas últimas carreras de la temporada. Y eso es algo importante y es que estamos ya en una fase final del campeonato en el que cada detalle puede ser importantísimo a la hora de tener un campeón final. Y vamos por partes. Estamos hablando de que Max Verstappen, como todos vosotros sabréis, se llevó la victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos hace dos semanas en Austin. Y no fue una victoria cualquiera. Y es que Verstappen, yo creo que se impuso en territorio Mercedes. Se impuso en un circuito que tradicionalmente Mercedes siempre había sido favorito, siempre había tenido el control de prácticamente todas las carreras, a excepción de ese 2018 con la victoria de Kimi Raikkonen y Ferrari. Pero realmente Mercedes llegaba con muchas expectativas puestas en esa carrera en Austin y nada salió como ellos querían. El fin de semana estuvo dominado por Sergio Pérez, por un Red Bull. Y al final, en la lucha por la pole, el sábado, Max Verstappen se impuso a su compañero Pérez y a Luis Hamilton. Ya hasta ese momento yo creo que las cosas ya empezaron cuesta abajo para Mercedes. Y realmente estaban viendo como Red Bull les podía dar un puñetazo en la mesa en un momento fundamental en la lucha por los títulos. Y en carrera, pues, bueno, como también supongo que habréis visto, Luis Hamilton se adelantó en la salida, adelantó a Max Verstappen, se puso primero y tuvo el control en esa primera parte de la carrera. Y ahí es donde yo creo que jugó un poco la mente, un poco se vio la fortaleza del Max Verstappen que estamos viendo esta temporada y yo creo que logró una victoria moral muy importante que puede tener un papel fundamental en las cinco carreras que tenemos ahora por delante. Y es que Verstappen una vez se vio por detrás, en condiciones inferiores, por así decirlo, sin poderlo adelantar en pista, jugó un papel fundamental en la estrategia, lideró el equipo, adelantaron las dos paradas en boxes a propósito para que Verstappen pudiera estar por delante de Hamilton a la vez que parase Hamilton, pero es que además también supo aguantar esos neumáticos en la parte final con la presión de Hamilton detrás y al final se llegó la victoria ante un todos siete veces campeón del mundo. Y es que son palabras mayores, no estás ganando a un cualquiera, estás ganando a un piloto que es siete veces campeón del mundo, que está considerado uno de los mejores de la historia, si no el mejor, y además tiene todos los récords absolutos de la Fórmula 1. Entonces, una carrera en igualdad de condiciones como fue Austin, con los coches prácticamente igualados, y en la que un joven mostró más fortaleza, más mentalidad, más madurez que todo un veterano y todo un campeón como es Hamilton, pues yo realmente creo que eso fue una victoria moral encima de Hamilton y de la cual puede tener consecuencias a lo largo de estas carreras. Y es que ahora vienen dos grandes premios que igual que en Austin teníamos a Mercedes como favoritos, en México este fin de semana y la semana que viene en Brasil, tenemos a Red Bull como favorito y seguramente Verstappen pues liderando el equipo. Entonces, después de esta carrera en la que se llevó la victoria, pueden venir dos carreras más con Mercedes por detrás y ahí las cosas se podrían complicar y mucho para los intereses de Lewis Hamilton y del equipo de Toto Wolff. Entonces, llegados a este punto, hay que remarcar la gran actuación de Max Verstappen en Estados Unidos, además también con problemas de salud, como destacó Helmut Marko días después de la carrera, que no estuvo en su 100% físico el piloto holandés y mostró, pues yo creo que todo su talento, pero además toda su madurez que ha adquirido desde su debut en 2015 en la Fórmula 1. Y es que recordemos que Max Verstappen siempre se ha tenido como gran talento de futuro, siempre se ha tenido como una de esas joyas que le iban a destacar en el futuro, pero a la vez siempre se veía una cierta inmadurez, una cierta inexperiencia en el piloto holandés que acababa pues con algunos errores, con algunas batallas al límite, maniobras polémicas que han habido durante todos estos años y en las cuales pues hacía pensar que a la hora de tener una lucha por un título, como se está viendo este año, pues esos errores podían pasar factura. Pero es que está llegando un 2021 limpio de errores, limpio de esa inmadurez que tanto había destacado en Verstappen años atrás y está mostrando todo lo contrario. Y yo creo que Estados Unidos fue como la confirmación de eso, la demostración de que es un piloto con mucho talento, pero a la vez también que ha adquirido una madurez y una experiencia que son vitales en esta lucha por el título tan igualada con Lewis Hamilton. Bueno, el último precedente que tenemos de una pelea por el título así es la que tuvo lugar en 2005 con Fernando Alonso y Maki Schumacher. Y es que teníamos a todo un siete veces campeón del mundo, como era Schumacher, y un joven piloto con mucho talento como Alonso que al final pues le venció en 2005. Sí que es cierto que ese año pues Schumacher no estaba mucho en la pelea, fue más con Kimi Raikkonen, pero en 2006 pues sí que se enfrentó a él de tú a tú y se llevó el título. Entonces realmente recuerda un poco esa lucha a la que estamos viviendo actualmente con Max y con Lewis y realmente habrá que ver ahora en México, en esta carrera que Red Bull va de tan favorito en Ciudad de México y si Verstappen consigue dar ese puñetazo en la mesa definitivo con sus 12 puntos de ventaja en el campeonato que se podrían ampliar prácticamente hasta los 20 con solo cuatro carreras por delante y con un Brasil que las condiciones y las características son similares y la altitud puede jugar un factor clave y el Red Bull puede ser un poquito mejor o tener un rendimiento ligeramente mejor que el Mercedes. Dicho lo cual, pues bueno, llevamos un 2021 muy impredecible, llevamos una temporada que realmente cada carrera nos viene con muchas sorpresas y realmente no podemos esperar siempre que todo ocurra como debería ocurrir. En Austin se vio, esperemos si en México Mercedes puede dar la sorpresa y realmente deben luchar por ello porque México y Brasil, si Red Bull les pasa por delante otra vez, van a tener problemas serios para intentar remontar los campeonatos. Sí que es cierto que en el de equipos tienen 23 puntos de ventaja, pero solo con un doblete del equipo de Milton Kings ya podría desaparecer toda esa distancia. Entonces, pues veremos, veremos qué ocurre en México, en Brasil, en estas próximas carreras, pero realmente Mercedes sabe que va por detrás, Hamilton sabe que Verstappen le está pasando la mano por la cara y eso yo creo que a todo un 7 veces campeón del mundo y más con el talento y la agresividad de Hamilton no va a ser fácil que siga siendo así. El golpe moral, veremos cuánto afecta en México, veremos cuánto daño puede hacer unas victorias de Red Bull y de Verstappen tanto en México como en Brasil y veremos también esas tres rondas finales en Oriente Medio, en Arabia Saudí, en Qatar y en Abu Dhabi que pueden aún definir más el campeonato. Sí que es cierto que esta parte final podría decaer un poco más para Mercedes, pero visto lo cual ya es difícil saber qué equipo puede ir más rápido y qué piloto puede ir mejor en cada circuito. Lo que sí sabemos, que hay pequeños detalles que decidirán este título, una lucha muy igualada y muy emocionante que nos está prácticamente haciendo disfrutar casi cada carrera del campeonato y que realmente pequeños detalles como los que mostró Max Verstappen en Austin seguramente harán la diferencia a la hora de llegar a Abu Dhabi y a la hora de decidir un campeón mundial de Fórmula 1 en 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!